¿Qué es la medida de fuerza? ¿Vuelven a funcionar los colectivos? Claro, es así. Si esto se complica o tarda mucho, creo que se van incrementando las horas de la retención o del paro. Y bueno, a las 6 de la mañana, por el martes, vamos a empezar a trabajar. ¿Cuál es el motivo de estas medidas de fuerza? Bueno, el motivo es la falta de pago de la nueva escala salarial. Esto, nosotros este año cerramos en 15% de febrero y en junio, junio-julio, se reabrió y llegamos a un 25,5% anual en paritarias. Entonces, se pagó parte de esto, que fueron dos cuotas no remunerativas y faltó que se pague el incremento del 10,5% más y parte de la escala vieja. Bueno, nos avisan que eso se cayó, que por ahora no se va a pagar porque no puede, la escámara empresarial y bueno, por eso es la medida de fuerza.